Me siento que no me engañas, por eso te ando buscando, vengo de tierras lejanas, no más. Por ti preguntando, me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas. Que de la piedad me acabas, con rumbo hacia el aguacán, te dieron cuando pasaba por los años. Moreno en la Italia, caminos de Michoacán. Fueron los que voy pasando. Oh, 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 oh. Si saben en dónde están, por qué ya la están tirando, diganle que algo es aguayo y voy. Oh, 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 oh. Pase tarde y darnos. No te bajes el amor. Que de seguiré buscando por estas tierras tan bella. Que si tan cuadro ha vuelto Que a paz y caña muere Ya estoy no acariciando al sal Ya estoy no acariciando al sal Ahora van a ir a buscar La cámaras y la verdad Pascua, Aromí y Escalante También a León de Rosales A ver si no voy a encontrarte en Pará Puede de amistades Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si sabes de dónde estás ¿Por qué me la están pegando? Díganle que algo es agua yo Y voy Para Ciudad de Italo ¡Gracias!